testificó que no hay otro dios más que alá y su mensajero mohamed hola qué tal yo soy de argentina estoy en estambul paseando viajando y voy a pasarme al islam rodrigo rodrigo hablo espanol hablo espanol brother where are you coming from argentina argentina which city from argentina you're coming from from mar de plata mar de plata argentina argentina class How you say it in espagnol testifi testifico que no hay otro Dios más que Allah y que Mohammed su mensajero Allah o el único Dios Subhanallah Ya Allah Subhanallah Allah Ya Allah Ya Allah Subhanallah 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 Gracias por ver el video.